Fue hospitalizada en la Ciudad de México tras dar positivo en la prueba. Noticia que dio a conocer su hija Claudia, quien no podía estar al lado de su madre por encontrarse en cuarentena en Nueva York. La actriz participó en telenovelas como Cadenas de Amargura, Rosa Salvaje, El Premio Mayor, Yo Amo a Juan Querendón, Juro que Te Amo. En programas unitarios como Mujer, Casos de la Vida Real, Mujeres Asesinas, La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho y entre sus más recientes proyectos Silvia Pinal Frente a Ti. La Jaula de las Locas y Hello Dolly son dos de las obras de teatro más importantes en su carrera. Claudia González Romo Edelman había escrito en redes que nunca ha solicitado nada, pero ahora pedía oraciones para su madre, quien se encontraba luchando por su vida. Televisa Especial.